Pues bomba, oyeron que dijo Alito, el que ofrece defenderlas, ahorita se lo repito y con todita sus letras. Si tienes un adversario, lo acabas de una patada, dices que su madre es puta y que ocupe la portada. Nos dio lecciones primero de cómo lapar dinero, más meterse con las madres, eso es de hombre muy perverso. Ay proceso, ay cirito, hagamos fiesta señores, qué distinción les dio Alito, ay, 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 ya los declaró sus brothers. A proceso, y a cirito, ya se los llevó la paca, les mató su honra Alito y quedaron hechos caca. Un abrazo brothers, un abrazo brothers.